Encarcena el que quiere, si se usa la policía para esto, es distracción pura. Si no reaccionamos, somos cómplices. Si se reforma la ley 1664J18, la primera consecuencia es que nos quitan la calle, el espacio donde se junta el mundo, en la esquina coexisten todas, si todas las personas, no los inhumanos, con esta reforma vienen por nuestros derechos, por el cuyo, por el mío, nosotros proponemos águilas y cóndores, nosotros sobrevolamos la injusticia. Ellos quieren meter el arte en teatros y cajitas musicales, nosotros que vuelen libres, que respires el arte que olemos, queremos que el ruido que escuches sea más afinado que una bocina, que tenga la belleza de una guitarra cantera en el colectivo. Nosotros democratizamos el arte, ellos lo cajonean, nosotros callejeamos el arte, lo servimos al alcance, tanto de quien puede ir al teatro como quien nunca vio un malabar en su vida. Yo no pido permiso, no quiero su permiso, escupo ese y cualquier papel semejante. Queremos inundar de melodías la teatonal, echar a volar cuentos en la plaza, llevar al semáforo el arte de tirar objetos y que no caigan. Boteamos la idea de hacer malabares para pagar impuestos y llegar a fin de mes. Los malabares son para otra cosa, señores, son para sorprenderte camino al trabajo, donde no lo esperabas. Si no compartimos, si no expresamos el arte, no existimos ni como artistas, y no existimos como trabajadores. Nosotros desobedecemos reformas, las exponemos y gritamos nuestra desobediencia a todas las leyes que sean injustas y no, no por loca rebeldía, sino en un acto consciente de lo peligroso que es esta reforma, tanto en su práctica violenta como ideológica. Nos van a privar de ir cantando en la calle. Llámenlos locos exagerados, griten no a extremistas, que no es para tanto, griten ahora, háganlo ya, aprovechen ahora, porque hoy vienen por la expresión artística, pero mañana evolucionan progresivamente a la prohibición de toda expresión. Si la calle se calla, el pueblo se duerme. Nos quieren grises, productivos y sumisos. No nos quieren creativos, nos quieren serviciales, máquinas de servidumbre, que no se distraigan de su tarea. Y la policía, ¿hasta cuándo va a obligar a cumplir leyes? ¿Hasta cuándo va a obligarnos a cumplir leyes sin preguntarse antes si son justas o no? ¿Hasta cuándo nos vamos a pelear entre la gilada, son uniformados o no uniformados, con y por las normas del poder hegemónico? Como artistas callejeros y como trabajadores informales, gritamos ¡A despertar! ¡A despertar! Que si la calle se calla, el pueblo se duerme. Nos quieren callar, con esta ley nos quieren dormir. ¡Venga! ¡Nosotros ya estamos despiertos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!